Muy buenas a este nuevo video para el canal, bienvenidos a las games y bienvenidos a un video de información como ya es muy normal en mi canal sobre juegos gratuitos, hoy os traigo Dead or Alive 6, está gratuito en Xbox One, solo tiene 4 personajes, 4 luchadores los demás vienen en forma de DLC, pero bueno, por lo menos tenéis ahí ese juego gratuito que es en plan lucha, pelea, en plan Tekken y cosas así a mí ese estilo de juego no me mola, pero sí que le echaré un par de combates a ver qué tal está así que espero que os haya gustado este vídeo y si es así dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente, adiós